Vamos a visualizar... ¡Pluboooooo! ¿Por qué es tan serio? El último... ...video... El último... ...video... ...de... ...Pluboooooo... Vamos a ver, a ver si no vale verga mi internet Como que anda raro, güey... No sé... ...y esa rala Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro video nuevo El día de hoy es un video algo especial Porque va a ser el último video de comida por un tiempo Y les vamos a dar un descanso Este video es un platillo de tres piezas Habrá tres partes en el video Espero que lo disfruten... Como típico mesero de restaurant Siempre te explican así, güey Ay, me desesperan esos cabrones, güey Güey, todos lo explican así Sí, el día de hoy tenemos una cena de tres platillos Tenemos entrada, plato fuerte y postre Contamos con digestivos y aperitivos Intermedios Y güey, ay, no mames Y no desperdician tiempo para venderte mixología Y coctelería y mamás Mucho, vamos a hacer unos videos muy pasados de lanza ¡La rola! ¡La rola del latte! ¡Prepárense! Y no olviden de quedarse hasta el final Que hay sorpresas, eh ¡Suscríbete! ¡Hola, verga! ¿Qué hay, güey? ¡Préjate! Opera GX ¿Estás cansado? Hijo de tu madre, pueblo Hablado y aburrido de tu mismo navegador de siempre Te pre... ¡Ey! Presento Opera GX Gracias por todo lo que me has dado Te aprecio muchísimo Opera GX te ofrece mucho... Mucha personalización Y más con GX Mods Ahora puedes encontrar formas de transformar tu navegador completamente A solo un clic ¿Quieres escuchar? ¿Te arpedos cada vez que escribes? No hay problema No olvides que... Güey, eso se escuchaba como Sans, güey No hay problema No olvides que Opera GX Tiene personalización de fondos de pantalla animados También Opera GX tiene GX Corner Que te mantiene al día de los juegos gratuitos Ahora también... ¡Ey! Opera GX tiene la IA papá Y ahora que Opera tiene la IA Fácilmente puedes hacer tus tareas Puedes hacer lo que... Tú... ¿Qué le pasa? A mí me va a ayudar con mi trabajo Y ser mucho más responsable Opera GX tiene mensajería Como por ejemplo de Messenger Discord, Whatsapp, TikTok, Instagram Toda la cosa O sea, chécate esto Y ahí está Luego, luego Dale click a mi enlace en la descripción Me harías muy feliz, la verdad Gracias a Opera GX por patrocinar este video ¿Cómo estamos? ¿Pero si es bueno el Opera GX o qué? Si Pueblo lo dice Yo creo que deberíamos de picarle a su link Sí, este... Estamos... ¡Ay! ¡Ey! ¡Ey! ¡Cálmate! Recuerda que todo lo que publicita Pueblo es Es... Es muy bueno Sí Acuérdate de... ¿Cómo se llamaba? Fácil, quería hacer una broma del casino ese Que promocionaba mucho Pueblo Cálmate Calmado Cálmate Van a tirar a la gordita ¿Por qué hay un bitubo? A ver, a ver, a ver, a ver ¿Qué son esas mierdas, güey? ¿Ese es el rito rinque? ¿Algún día va a empezar el puto show de mierda a la verga? Sí ¿Qué hace Nubia ahí? Ah... Ha de haber sido el día que tomaron las fotos de rodeo Sí ¡Ey! ¡Se están dando de veras esos güeyes a la verga! Oye, entonces ya es viejito el video, ¿no? ¡Ey! Pues es que esta puta quiere verga y quiere desabonarse con... Mira No te vino a chutar tú Pensé que le dijo a Nubia Dije, no mames, ¿y esas confianzas? Pues que se lo quede y se lo meta por el... A ver si le cabe Oye, por la... Acá ahí piso mierda Ay, pise al Gran Alexis Soy un esturbo ¿Dónde le ponen una batalla, güey? Ah ¡Vamos! Hay toda la comida del Uriel en la mesa Perdónenme Uriel Oye, se ve medio raro el video, ¿no? Se ve como... Medio... Como quemado Vamos a hacer primero la masa ¿Por qué me hiciste eso? ¡No, no, no! ¡Es porno! ¡Es porno! ¡Es porno! Soy de Valorant A la verga te pareces a un Bad Bunny Pero como de te... Camachalco, güey A la verga ¡Aaah! ¡Binomo! ¡Binomo! Gracias, gracias, sí Eh, pues ¡Binomo God! ¡Binomo se esponsorizó varios videos del Publo! ¿No se acuerdan? ¡God! 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 Pero hace tiempo lo usé Y mi antivirus me detectó archivo troyano Bueno Este No sé, papus No lo sé Yo les digo que tengan mucho cuidado Con lo que sea Y ya Eso es todo lo que les digo Hola, soy Nueva ¿Qué se hace aquí? ¡Nueva! ¿Y por qué te llamas El pinche Sigfrido? ¿Qué significa tu nombre, mi amor? ¡Ey, Black Panther! ¿Me haces un paro? ¡Araña! Mira, es que ahí hay un hueco ¡Poso! Debieron ponerle estorbo ¿Es este el ato? ¿Es el ato? ¿Es ato? ¿Por qué se ríe? ¡Sí es, chat! ¡Sí es, es ato! ¿Alguien sabe si es ato? ¿Sí es ato, no? ¿Por qué se ríe mientras le duele, güey? Oye, ¿está bien, padre? ¿Tu sudadera de dónde es? Esta es de rodeo Parecía que agarraba un Cintura de café Y le hicieron así Y tú pareces que te hicieron Del ato Y no de la vagina, güey Güey, ¿te vas a dejar? Es mi jefe ahorita, güey Mira, pucha gorda Deja que me independice, güey Y se la devuelvo Ey, hay que ser chef profesionales, güey Va a llegar nuestro amigo Tiene como filtro de pelímex y changa Sí, ¿verdad? ¿Tiraste algo, pendejo? Ey, ¿qué fue? ¿Quién fue a la verga? A ver, les veo face A ver, hazlo, no, yo Qué asco, Alexi Revuélvela, revuélvela Le pongo lecho ¡Ale, no, espérate! Revuélvela como él ¿Qué hacen? Pero no dijeron qué van a hacer Voy a buscar ir y está funcionando Ay, mi amor Pero Alexi se fue a tomar leche en Pobla Hace un año Güey, como que... Alexi tomaba tata hasta los 18, güey Mira, güey Un peperoni Ah, van a hacer pizza Está tan jorobado que se le mantiene el peperoni Contenta Es George Floyd No No Es George Floyd No No Más fuerte, más fuerte Yeah Yo rezo todas las noches por las mujeres que se han cruzado con Alexi Yo también, güey Yo rezo Sí, güey, el Alexi se ha de coger bien duro No Qué perro asco O Abre la panoche Abre la panoche Se ve bien feo No puede No puede No puede No puede A la verga, güey Qué grasa Este vuelo estáis Está sudando Oh, está sudadísimo No, es que sí es cansado a más archa Alexi, me incomoda un chido que está sudando, güey No No Y si es Sato No 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 Esa es de la cena, güey Es un bebé Mira, no se mueve el bebé Y nació sin ver todo Nació sin ver todo Nació sin columna vertebral, güey Mira Por primera vez hicimos algo normal, güey Guau, Alexis, qué verdón Digo, ya viste lo que le han puesto, güey Mientras que te puse, güey ¿Qué le pusieron? De que sudor de Alexis Ay, Alexis No Eres un Qué asco Inútil La novia la agarra con pelusa No, no, no mames No hubiera No hubiera Qué asco Pero una cara, güey Una Ato es un Es un cradocillo de contenido de Instagram Es el de Shhh, iPhone, iPhone Alguien lo conoce, güey Es muy buena onda Lo tope ahí en Puebla, güey Oh, qué miedo, qué miedo Agárrala, agárrala Sobreviviente Se parece a alguien Y luego empieza a hablar Van a morir Madre La man No 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 duele Mira, si duele, güey ¿Dónde vas? Se encar... Me da risa uno que otro A mí me gustan Lo malo es que como que casi todos son iguales Cariño, güey Lo quiere criar Ay, si son tus putas uñas Ya, ya se, güey Yo imagino tus intereses Ya, mamá La uña, güey Yo creo que la pizza no va a llegar a todos O tal vez sí ¿Qué? ¿Los niños se van a quedar sin comer? No, no, no Pero es que se va a ir a la verga No, Uriel Pero necesitamos tu ayuda A ver Un saludo al güey Le faltó aceite El oriente escupió a la mía, güey Ya no puedo tocarla Quítate, güey, soy mujer Y salen las pizzas a toda madre Bien preparadas No echamos vidrio Güey, le puse Vidrio Yo un croquetas a la puta No, mamá Me tiró un pedo Y es mi sangre No, a ver ¿De dónde eres a Rola, chat? No, a ver, cae ¿De dónde eres a Rola? ¿De dónde eres a Rola? ¿Es la de Rolly on my wrist? Para todo, para todo se hace la víctima Rolly on my wrist Está llegando No, déjalo, quiero llamar la atención Ah, buena pata Ah, qué rico Queso Cha Ah, me das Para yo Madafaka ¿Quién se come la piña así? ¿Quién se come la piña así? Güey Sí, está bueno Como niño Desde que empezó la uña Ya, güey, ahí fue todo para abajo A la verga ¿Qué pedo con la luz? Nosotros somos la ley En la cancha quemando a Merillet No No ¿Quién cree que debería llamarse el gran estorbo mejor? No lo sé, Uriel Las grandes mentes piensan igual Las grandes mentes piensan igual Se rompió la silla No, no, no Se rompió la silla No, no A ver, ¿qué vas a romper ahora? Aparte se cayó como viejituri en esta policía Los pies así, güey Ve tus pies, güey Ay, ¿qué es esto, güey? Mira, si me pongo así me veo más chaborruco No, güey Se me chaborruco, güey Yo cuando me quito el gorro, chat Me veo bien chaborruco, güey Verga, güey Verga, ¿qué? ¿Qué, güey? ¿Eh? Se me hace agua Pinche puto, güey Que así le hagas con tus amigos, güey No lo vas a venir a hacer aquí tú El piripituchi, acá una entrevista ¿Cómo estamos? ¿Tu carrera, tu trayectoria a YouTube? ¿Cómo ha estado? Pues está malo Yo nomás quiero reclamar que... ¿Por qué tiene las rodeas todas cortadas? Está con una loca bien calienta Eres un gatito lindo ¿Por qué tiene las rodeas todas cortadas, güey? Soy un conejito de 28 añitos No, eso sí ya no va No, eso sí puede No, no No, no Me dolió No No Vamos a... Me duro, aquí tengo a mis perros A ver, hay que tomar drink ¿Por qué no pusimos a Mau en la mini? Miel Oye, Uriel, eres puto O sea, por ejemplo, solo graba esto Tiene el 3% de japonés en su sangre Güey Enseña la lata Dios, le valía la funa Leche Ay, no, no, Uriel Ah, qué pendejo asco, güey A ver Ay, güey, qué puto... Está bien, fuck it Güey, sabe a leche Está como leche mega dulce No, está bien cremosa la verga, güey Leche cremosa dulce Mi gente... ¿Qué significa leche china? O sea... ¿De qué tipo de leche es, güey? Te guachen cómo se ve esta cagada Publicidad de periódico Pero enseñen cómo la tapa Tú, tú vietnamita lee esto No sé leer Oh, my God ¿Cómo se abre una lata, Mau? Ah, es agua de coco Sí, ahí tiene un coco Ah, es agua de coco Sí, verdad Ma, écheme más, don Ah, pues sí sabe Está rico Leche de mamá china Pues a mí no me gustó tanto Oh, uh, uh Se está tomando todo Está ni mala, la verga, güey Está bueno Qué mam... Jaja, es un frame A ver ese frame Está bueno, qué mamones Me secó la boca, güey ¿Cómo explicas eso? La verga Oye, ¿qué tiene que decir la caca? Pablo, podemos probar este ahora Este ¿Cuál dices, bro? ¿Por qué todos dijeron no? ¿Cuál dices, bro? Me encanta que hay un pedazo de pared, güey Mames, pendejas Ya, pónganse serio Eluliel ¿Qué le pasa, cabrón? A ver, chigna guapan, pues que sí Chigna guapan Los de la India, sí, que sirven toda su cagada Hay uno más cagado donde agarran una bolsa que están preparando en la India Y que lo separan así como si fuera un pinche hilo, güey Que sirve la leche como a esta distancia Y el pinche chorro así de leche, güey Y luego voltea al puto bote así que está batiendo Y le hace Lo gira así como mil veces Y lo pega en el techo, güey Chocomilero, el vaso chocomilero Pega en el techo Y el techo está todo mugroso Lleno de pinche grasa De polvo, de tierra ¿Alguien tiene ese video, güey? O sea, huele de cacolo Como a mora, ¿no? Pero huele chido Es azulito en bolsa Así sale la leche de la chiche de la burra, güey ¿De qué habla? Muy dulce a la verga ¿Qué pedo? ¿Sabe a diabetes? Sabe enfermo, algo de enfermo ¿A qué sabe? Ah, esto está bueno, eh Al pinche horro le gusta todo, güey ¿Qué pedo? Hola, Ian ¿Cómo estás? El del güey que se pone la masa en los sobacos No, ese sí me da mucho asco Por lo menos el que yo te digo está como que chistosón Ese de güey que literal Aplana los Las masas que está haciendo con los sobacos, güey Como que las junta Y se las mete así al sobaco Y lo aplana, güey No, está desgraciadamente asqueroso, güey No, no, no Así te la tragas, güey Así te la tragas Vamos a pasar ahora a los Sí, otro que lo corta con los pies No, está feo No, ni me digan Me da mucho asco A ver, ¿qué opinas de esa? ¿Qué opinan? Yo digo que sí ha de estar bueno, güey Se ve culero Pero sí ha de tener su sabor Ah, yo pensé que juguete esa mierda, güey Uy, cabrón ¡Vuelve, man! Huele, huele Huele a petróleo, güey No mames Ah, es como esas madres que comen ¡A la verga! Me picó un putero para putitos como Es como carne seca, ¿no? ¿O qué? No se ve tan mal Huele como a pantano, güey Son escuincles para los niños de la obra en China Güey, ¿por qué tiene esa textura, güey? Es como un chicharrín remojado como unicel Y luego... Sí Y luego como unicel con chile, así No me gustó Bueno, se comen los niños pulpos puros así en la calle ¿Sabe a marucha? No, pero también sabe como unicel, güey ¿Qué tiene el Uriel? Síndrome de... El alcohol Creo que no ¿Está apagado? Se ve bien verga, güey Le tenías que pegar al put... ¿Sabe a pedo? Ah, güey, no me hagan... Huele a vodka ¿Por qué te gusta porra mierda? ¿Qué pedo? Le gusta todo Pero digan a qué sabe A primero, cabrón Ay, cabrón, se siente raro No es lo mismo Mira Sabe bien pinche raro ¿Por qué te ves como surfista que llega gente y le dices Eh, unas clases, ok Unas clases, hermano Luego está con la surfista en la tabla Con una morra así en la tabla A verga, güey Ya, güey Nah, ya la verdad A ver, a ver Es la misma cagada ¿Sabe a puras especias esa madre? La carnecita Es como el azulito en lata Ay, guácala No, azulito en lata ¿Qué pedo? Eso es lo mismo Ya hay que probar de estas, güey Por favor Güey, no se siente comestible ¿Qué pedo, güey? ¿Por qué se siente como...? Hermano, pon esto de negro Ah, pensé que era negro Nos lo metemos Por culo Güey, brilla como si fuera plástico Mira Ok Es un bombón duro ya Dice que te tocó algo Culeo en la piñata Dice, bueno Próximo video Comemos con el babo Comida tijuanense No Comida rara de Uber Eats Oh Qué buena temática No mames Estaría bien ver Comido de tacos de sal De eso, güey Déjalo anoto, güey ¿En dónde están? Estamos en Ciudad de México Es de noche Ah, en CDMX Es una bonita video De despedida ¿Qué pedo? De México es de noche Es una bonita video De despedida Está drogadísimo Queremos agradecernos A todos los que estuvieron Desde el primer inicio Desde el primer inicio Muriel, Alexis y Mao Murieron en un choque Por eso no están aquí ahorita Me metí a la aplicación Y a esta hora pedí La comida más rara Que pude encontrar No, ya Late, güey Vamos a poder Late, güey No, y era ponerle Esta salsa, güey Se ve bueno Pero, güey Qué asqueroso, güey Ah, es yogurto, güey Es yogurto ¿Sabes de dónde? Es yogurto ¿Dónde lo pedí? Muy rico Es yogurto Pensé que era consomé Jitomate y pepino, güey No Indián Yogur con jitomate y pepino Nah Espera, lo voy a anotar, güey No mamen todas las ideas Que tengo anotadas De tacos de sal, güey Estoy cabrón, güey No, estoy cabrón Déjalo anoto Probamos la comida más rara de Uber Eats Sonaba bien hasta que dijeron India ¿Esto es hindú? No, no, no ¿Hindú? ¿Así se dice? ¿Hindú? ¿Comida hindú? ¿Celer B&B de la Gamergy? Qué chido Hola, no Chicos, ya entendí Es que comida india Hay que comerla así No Pinchelate Siempre se rima para los videos ¿Así? ¿Alabrido y traspisado? ¿Vos revisa más? ¿Vamos a pasar la comida hindú? Aquí Últimamente hubo una tendencia bien ¿Qué se dirá? Como xenófoba en X Hacia los Hacia los Hindúes Hacia los Indíos Ay, no sé cómo se dice, güey Es que en inglés es Indians Así de que Como diciendo que Todo lo que Hacen los Es que no lo puedo decir En video En el video de YouTube Pero tenía como que referencia A todo lo de la India Que era Y haciendo un chingo De De imágenes Así como de Este Hindúes o indios No sé cómo se diga Yo veía Así de que Posts con Este 100 mil likes En X, güey No, bien raro Sí, hay otro hindú, güey Ahí se queda Y les digo algo Creo que es hindú también Es hindú también No Ah, es castizo Albóndigas de res En salsa de vino Ah, no suena tan malo Costó 400 pesos Ay, ya está la vida Pedí de unos rest 400 Hablante español Estaba a punto de Tratarlo como Como algo asqueroso Se ve asqueroso Pero No, no, no Ahora que me dijiste Que es español No se ve asqueroso Se lo come y Oh, wow A ver, a ver, a ver Ah, desperdicié la oportunidad De hablar como español De nuevo A ver, púrbiga Sí Sabes que era hindú, güey No Cudina Cudle Huele bueno Huele como a carne ¿De qué país es esta comida? India ¿De qué es? ¿De qué es? ¿De qué es? Ey, no está mal Pica, pica Pica, pica Pica, pica Pero está bueno Ay, pica Sí, ¿verdad? La comida de la India Sí pica mucho Que cuando pica algo en México Es como ¡Ah, qué chido! Cuando pica algo en India Es como de ala Sí, no mames Güey, que tiene gusanillo, ¿sabes? Estuvo denso Tómale Ese tamal es de guayaba ¡Tamal de guayaba! ¡Wow! ¡Qué loco! A mí no me han dejado de salir videos Donde se hacen bolita Y entre todos jalan a mujeres extranjeras Estafan viejitas diciendo que ellos son Amazon Ah, sí he visto eso ¡Hello, your computer has virus! Esa es clásica, güey Esa es clásica Hasta hay videos Del por qué no deberías de ir a la India Sí, también los he visto ¡Qué raro, güey! Se me hace muy extraño, güey O sea, es que yo no puedo concebir Como en mi cabeza El hecho de que Toda la gente de un lugar Solo por ser de ahí Ya es mala, güey No lo creo La verdad Esa es muy difícil de creerlo Pero sí he visto mucha mierda Y nada bueno, ¿sabes? No sé ¡Bro! ¡Oh, hell no! Parece una mierda rosa, hermano ¡Hola! Bueno, está bien No se ve bonito Es de guayaba No, güey Cero jalo a la vez A ver El guayaba Mira, ¿sabes cómo lo describiría? ¡Hela, fofi! Es como un boing de guayaba Pero seco Sí, yo he visto Oye, chicos, no tenemos nada en contra de los hindus Solo que no nos hagan comida Oh, man, tú tienes Tú tienes Oh, tú tienes Oh, ¿qué es eso, güey? No, bro, ya go A ver, a ver, a ver Antes de que te lo comas, güey Sumen al pelo que está ahí, güey No, no No Ahí lo estoy paseando No, sí estás paseando al pelo, güey Es el pelo del Ñengale, Ñengale Oh, sí tenía un pelo Y estaba bien chiquito, güey O te da superpoderes O te mueres de que por una enfermedad así lentamente Oh 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 Qué buenos frames, güey Mira, se ve todo anciano aquí, güey Bro, este video tiene unos frames que son joyas, güey No, güey Se llama Black Legend No La leyenda negra es Sticky Will Smith No Ah, ¿esto es pan? Sí Bro, ¿por qué está así de moja? Esa carne no me da confianza Mira este Esto es grasa ¿Qué es eso, güey? De que, imagínate que te agarras un mordisquito acá Es su grasa Ah, imagínate De que, ah, está duela la carne Y le sigues mordiendo Brother Esto es de que, algo extirpado, ¿sabes? All right Lo regresa, güey It's just, güey ¿De dónde sacó ese cinturón? Oye, te puedo robar un cinturón de tu pepsi ¿Puedes ver cuánto cuesta para ver si... Mataste la puta mujer ¿Qué es eso, güey? Está como 270 ¿270? Ok, eso vale la pena probarlo Lo que le dio asco es que era negra nada más, güey Sí, 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 sí ¿Hola? Oh, bro, el pan de abajo Güey, ¿qué pedo con la carne? ¿Qué? No, el pan de abajo, güey La carne se ve terriblemente cruda No sé si pedo está muerto, güey Paco, ¿tú qué sabes de comida? ¿La carne está bien? Es que... Termino medio, yo creo Cheers No, esa madre en este video, güey Gracias a todos por ver los videos de comida Vamos a pasar a una vida mejor Y en el próximo video verán a qué me refiero Pero estoy emocionado Vamos a pasar una vida mucho mejor Oye, Pablo, siento que si le doy un mordisco Sería como despedirnos de algo No puedo Qué asco, güey Sí son bien raros, puros pedo Y son asquerosos Y son bien raros La neta, o sea, fuera de broma Sí son muy raros Mmm ¿Y qué pedo con las andadas, Hit? A veces sí es importante juzgar un libro por su portada Yo, late Como si Batman fuera Joto a la vez Esto es importante juzgar un libro por su portada Mi amorcito eres tú A una amorita Te amo y comida De ser esto Mi favorita A una amorita Eres tú Mi amorcito eres tú Estoy viendo Fin ¿Qué le pasa a Pablo güey? ¿Qué le pasa? ¿Qué estoy viendo? ¿Por qué quedan dos minutos de video? ¿Qué le pasa a Pablo? La música toda sin copy güey Bueno Compren Rodeo Rodeo God Rodeo Lady Hay final, hay final Hay cena final El pinche sonido de la peli de Siniestro Oh ese sonido me daba mucho miedo Hola Latecito Soy el México Policía Quería decirte que tienes un mes para salirte de México Si no te haces mexicano ¿Qué le pasa a Pablo? ¿Qué le pasa a Ampl Rafael? Yo Falcon Yo 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 Gracias por ver el video